Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy viajamos a Andalucía, a Córdoba. Hoy voy a hablar de Julio Romero de Torre y no me acuerdo, hay una pieza que es la musa gitana que es de 1908, que en entonces es una gitanilla muy jovencita de 1908 que en aquella época se vio como una indecencia porque había como certámenes nacionales, no sé si eran bienales o algo así y solían presentarse todos y entonces la presentaron y entonces fue como ¡ay qué indecencia! Pero en absoluto es un retrato, un desnudo femenino que aunque tiene mucho de mané, tiene yo que sé, de chano, de goya y tal pero sin embargo él la presenta con muchísimo refinamiento, tiene el pelo así como desordenado y tiene esa fuerza que tienen los gitanos tan característica tiene un guitarrista al lado pero ella está como llena de vida, llena de energía, es un canto a la vida es un retrato precioso, pero esto es solamente la excusa para que os hable de Julio Romero de Torres que bueno, mira, es una vergüenza yo estuve en Córdoba y os lo he contado más de una ocasión que estaba allí haciendo tiempo y entonces pues miré en eso que te dan como un recorrido por la ciudad y dije bueno, Córdoba es muy bonita la zona antigua está llena de patios es una ciudad que quien la conoce repite porque es bellísima y además una Córdoba judía una Córdoba musulmana, una Córdoba romana tiene como mil pieles y sobre todo se come muy bien y la gente es muy amable y bueno, las cordobeses tienen fama de guapo y de guapa porque casi siempre las misas salen de allí y son muy mestizos ellos, son guapetones son como los canarios y es como una aluvión ahí de mezcla y sobre todo, al igual que los canarios son gente muy educada, muy amable bueno, es que siempre he caído, me ha encantado siempre iba en verano, pasaba un calor bueno, pues cuando fui a este museo fui sin ganas porque lo tenía asociado al casticismo y cuando salí de allí salí absolutamente enamorada de este pintor porque no es lo mismo conocer a alguien directo y conocer toda su obra que bueno, los billetes que el franquismo lo instrumentalizó ya, pues no le faltaba al hombre nada más que eso que además era un hombre progresista que la república, el museo que tiene se lo erigió la república que le hizo un homenaje él murió antes de la república era un hombre progresista la república le hace un homenaje y le crea el museo y entonces consiguen a base de donaciones a base de compras del ayuntamiento y tal, el museo es bonito de verdad para morirse o sea, y bueno, pues que me ha sorprendido muchísimo pero me he acordado también del caso de Friedrich con el caso del nacismo que este señor, pues no tiene nada que ver con el nacismo y el pobrecillo, después del nacismo como se hizo el pintor preferido de los nazis que en muchos anteriores que es el de romanticismo que él es de la Pomerania casi de Suecia pero bueno, era cultura alemana, etcétera bueno, pues que era un pintor muy espiritual muy sensible de hecho, la última época está arruinado casi ni tiene dinero era súper melancólico y entonces, pues ya nadie compraba sus cuadros porque resulta que eran los cuadros de los nazis o sea, el pintor de los nazis bueno, pues a este le pasa tres cuartos lo mismo este pobrecito no falta nada más que su imagen aparezca en los billetes de 20 euros para que todo el mundo lo asocie con el casticismo del franquismo y ya, a pa y vamos y cuando él, en la vida real no tenía nada que ver si él no llega o sea, él muere con 55 años por un problema hepático él trabaja tipo Sorolla trabaja como un loco como un bestia y todas las cosas que tiene son maravillosas hará más concesiones hará menos concesiones porque él hizo muchísimos retratos pero, pero es un pintor maravilloso es que no como todas las personas como os contaba de ayer de los arquitectos de Gerona es que todos sus proyectos me gustaban bueno, pues este señor todos sus cuadros me gustan me gustan es una mezcla entre simbolismo y modernismo voy a ver si lo cuento un poquito porque si no lo voy a contar todo de manera caótica él nace en 1874 muere en 1930 no llega a la segunda república y era de talante muy republicano no es el único artista español que basa su pintura en una representación folclórica mira, en aquella época ya estamos aquí los señores en aquella época estaba muy de moda el regionalismo pero que no folclórico hay que distinguir el regionalismo él su época o sea, cuando tiene su discurso construido y su época, digamos de mayor fuerza en su obra es la segunda escena del siglo XX entre 1910 y 1920 pues una época maravillosa que trabaja muchísimo bueno, ya sabéis que en España éramos reino independiente entonces somos muy heterogéneos que nos dure, que nos dure porque es maravilloso que seamos tan diferentes somos como muchos países en uno pero bueno, todo el mundo apelaba a los suyos todo el mundo, su padre, su madre todo el mundo, nuestros niños nos parecen los más guapos pues aproximadamente algo parecido pasaba en las regiones de cada uno ya sabéis, la mancha los maragatos el bierzo yo qué sé España está llena de regionalismo por todos sitios bueno, y los andaluces pues ya, apaguemos y bueno, que no es una representación folclórica lo que hace o sea, no está todo el día con los toreros pero evidentemente en Andalucía se impone un determinado mundo y bueno, y el pobrecillo ha sido el chivo expiatorio ya le han clavado todas las banderillas y además de eso a mí lo que me parece mal es que yo, por ejemplo si alguien no me gusta pues no sé pues no lo veo y en paz pero no lo pisoteo es que a este hombre lo pisotearon es una cosa tremenda este hombre he de deciros que nace en un su padre era el director de un museo y ellos también era el director de un museo y el restaurador pero visto no tenían más presupuesto y él se casa también tiene dos hermanos más pintores él nace en un total era un buen augurio que naciera dentro de un museo me parece que el séptimo de ocho hijos su padre es de Huelva y su madre es sevillana ya sabéis que está a 60 kilómetros yo es que he vivido en Huelva y cuando nos íbamos de compras nos íbamos a Sevilla un rato etcétera Huelva, maravillosa y Sevilla también pero es una gran ciudad y como tal pues de visita hola y adiós bueno pues que el régimen franquista lo abusó abusó de hace un abuso de la obra de Roberto de Torres que bueno que es cuyos cuadros lo estampan en los billetes y el pobrecillo es un desastre y bueno esto es como un lastre pesado la posterior fortuna crítica de este artista que muere con 55 años después de trabajar muchísimo pero muchísimo muere este modo muere él había sido ahora lo contaría él había sido también profesor, docente y después pasa a ser profesor en Madrid de dibujo y vestido o algo así o de tela él es muy curioso porque yo me doy cuenta siempre me fijo es muy minucioso como hace posar a sus modelos aunque estén desnudas o medio desnudas siempre lo hace con mantillas de ¿cómo se llama? de seda porque la seda ya sabéis que se cae se pliega sobre el cuerpo como de manera abandonada pero dando forma o sea los mantones de manila que había en la época que son preciosísimos y bueno nace en 1870 como he dicho pertenece a una su mujer también viene de un medio artístico el padre de la mujer también es pintor el hermano es escritor quiero decir que es casi que todo es un gremio cerrado entre uno y otro bueno hay que deciros que como he encontrado estos días anteriores que él es coetáneo y también prosigue una vía hay como una generación de fin de siglo que son sorprendentes que practican el arte regionalista y que se escriben a una estética entre modernista y simbolista que es lo que le pasa a este y cuando no una mezcla de ambla nace el 9 de septiembre de 1874 en el edificio a mí eso me hace muchas gracias del Museo Provincial de Bellas Artes de Córdoba pero él está pintando desde pequeñito y él es muy precoz como todos la mayoría de buenos pintores con 10 años hace la huerta de no sé quién que es un cuadro que por lo visto es muy mono y después con 15 años se presenta no sé qué concurso y también le dan una medalla de plata un concurso de adultos y también porque mirar lo que es ser hijo del director del museo pues está todo el día en el museo viendo cosas y aparte que los padres le alentaban le fomentaban lo mismo que sus otros dos hermanos esa particular afición y bueno él realmente lo que pasa es que él también va a estar en el prado va a absorber toda nuestra tradición de la escuela del siglo XVII toda nuestra tradición de Goya Velázquez Rivera etcétera etcétera o sea él mama totalmente de toda esa vía que le precede y también está influido por supuesto con todos los pintores que son coetáneos suyos pero y no es que sea no es impermeable a la vanguardia aunque la vanguardia en España casi casi somos muy tardíos para absorber la vanguardia a partir de 1930 aunque nuestros pintores eran los vanguardistas y todo esto pero estamos hablando del trozo ibérico nuestro o sea el que se absorba la vanguardia de manera amplia nos cuesta nos cuesta tiempo bueno que él pilla una época de fin de siglo que es muy interesante bueno en su primera época da muestra de naturalismo social el tener en cuenta que tenemos a Sorolla le afecta le influye Sorolla ese es un jovencito que hasta que crea su discurso propio tarda tarda un tiempo y bueno hay un primer simbolismo así como muy cosmopolita al estilo francés que eso se ve en un encargo que le hacen en Córdoba que son los que está todavía y es una monería los murales del círculo de la amistad y bueno su maduración artística se produce a inicio del siglo XX como he dicho su discurso propio cuando instalado en Madrid él se hace íntimo de Vallenclan tener en cuenta que tenemos una generación de 98 que está haciendo ahí bueno que ya está rascando y una de las cosas que le critican a Romero de Torres precisamente es que tiene mucha influencia literaria que tontería por favor pero si todas las vanguardias en esta época van a estar afectadas por yo que sé los surrealistas empiezan empiezan siendo poesía antes que pintura que tontería por favor pero lo dicen así con muy mala idea bueno él está afectado cuando va a Madrid cambia totalmente su pintura se relaciona con la generación de la 98 y con los modernistas y en su caso con Vallenclan del que Vallenclan le influye incluso en muchísimos de los ¿cómo se llama? de los títulos de los retratos que hacen las mujeres Flor de la Inocencia que es una obra de Vallenclan les pone así como y él tiene una grandísima sensibilidad social y de hecho me parece que en 1905 hace un cuadro que me parece que se llama Esclavas del Amor o Trabajadoras del Amor que son unas prostitutas pero están vestidas también nada más que están como esperando están aburridas esperando a algún cliente y entonces no le permiten exponerlo porque es obsceno y dice él pero que obsceno y que obsceno o sea coge unas cuentas o sea es sensible porque España es un país pobre hay muchísima prostitución es sensible hasta mujeres jóvenes que están ahí que son carne de cañón ¿no? y dicen muchos que Picasso conocía que puede que se inspire en este en este tema para hacer su marmoselle de Aviñón la señorita de Aviñón que son prostitutas de un burder de la calle Aviñón de Barcelona ya lo sabéis es que no no es que había unas cuantas prostitutas es que había un ejército de prostitutas porque había mucha gente que se moría de hambre bueno su evolución está condicionada por la importancia que él tiene en los viajes también viaja bastante realiza como un tour internacional pero Calvo Serrayer esto ya sabéis del Prado y Calvo Serrayer cuando cambie de autor os lo diré él tiene como una serie de viajes que hace entre 1903 y 1904 que le llevan a Túnez Tanger le encanta le encanta al norte de África es que Tanger es muy bonito Tuna no lo conozco pero Tanger es de bonito en las playas hay un sitio agradableísimo va a Francia Italia Inglaterra los Países Bajos en fin hace como un tour pero él ya tiene Calvo Serrayer dice que él ya tiene un discurso propio yo también lo creo porque está viendo piezas de esa época él ya tiene una forma de construir una forma de hacer y de alguna manera como que deja en suspenso para ir darse una vuelta y ver cuál es la tradición de los demás de estas grandísimas tradiciones de los Países Bajos de Italia etcétera etcétera y bueno en realidad lo que hace es nutrir fortalecer con una clara voluntad de cambiar pero básicamente lo que cambia su registro es Madrid más que los viajes al exterior bueno entre 1905 y 1910 cuaja su estilo más característico como he dicho coincidiendo con la reacción antimodernista que se percibe en la primera mitad del siglo entre algunos de los más significativos pintores como a ver si me acuerdo Zuloaga esto es como esto es como el triunvirato Zuloaga Anglada Camarasa Virgilia Anglada Camarasa ¿cómo se llama? y Solana Gutiérrez Solana que os tengo que hablar de a mí me encanta me gusta muchísimo en vez de darle una grisalla le daba una negraya todo la base de los cuadros eran negros con lo cual encima pintaba como la España negra pues ya más negro todavía bueno cuando se produce el fin del giro hacia lo que después se conoce como el tópico del arte regionalista que no es tan castizo como se piensa tan español que está de moda en la época del primer tercio del siglo XX es una tendencia que nada tiene que ver con el folclorismo decimonónico del que también os he hablado o sea no es un arte tan de concesión a determinadas cosas ni en el arte ni en el fondo ni en la forma y entonces entre 1905 y 1930 realmente condensa como lo esencial de la trayectoria vital artística de Romero de Torres que realmente triunfa en 1912 tiene también proyección internacional y aquí en España ya os he dicho que digamos lo que la mantiene lo que le da de comer es las clases y lleva un ritmo bestial porque viaja muchísimo va a Buenos Aires me parece que en 1912 tiene un éxito total le compran todo y quieren mucho más a él le encanta porque es el gran Buenos Aires donde emigraban también los españoles que es una ciudad francesa de principios del siglo poderosa en fin bueno tiene un triunfo en 1912 cuando empieza a hacer digamos como a proyectarse internacionalmente y al ser admitido y aclamado por el mercado en 1920 como he dicho antes alcanza la apoteosis de esta década tras casi un lustro de polémicas por ser rechazado le rechazan muchísimas cosas mira también le aclaman muchísimas cosas cuando le está empezando se presentan los concursos algunos les dan medallas y otros no injustamente diciendo que era indecente que no sé qué porque hace muchos desnudos entonces llega un momento que dice mira no me presento más porque él ya tenía muchísimo éxito en el exterior y no necesitaba como diría yo esa especie de escalones para jugar en segunda vez y el mundo académico en el fondo no se lo tragaba demasiado entonces su prematura muerte a los 55 años le ahorra de tener que enfrentarse con las consecuencias de la jubilación generacional a menos de otros sin sabores porque como he dicho antes mucha gente tenía muchísimos detractores tenía como le pasaba a Sorolla tenía muchos partidarios pero también mucha gente que abominaba de él porque ya sabéis que los andaluces pues también nos tienen maní pero bueno a todo el mundo le podemos gustar ¿qué le vamos a hacer? como superficiales como muy simpáticos pero bueno pues también yo que sé tienen fama de tacaño los catalanes y ellos están viviendo allí y son más esplendidos que los andaluces por lo menos con los que me he relacionado que todos esos son tópicos que no siempre tienen que ver con la realidad y los vascos también tienen fama de bruto y sin embargo yo la gente que he conocido es todo lo contrario no sé pero bueno el mundo se mueve por tópicos de ese tipo bueno que este señor se muere muy joven con 55 años trabaja una barbaridad como Sorolla y entonces se queman también físicamente se retira cuando se siente mal se va a su Córdoba natal a la plaza de los Caños que es una plaza muy bonita he puesto en el blog hoy sí me he dejado subirlo ayer hice un blog precioso y se lo cargó el sistema no sé lo que hizo están probando el 5G este y yo creo que de vez en cuando se hacen cositas raritas bueno pues hoy me he dejado subirlo y por suerte entonces hay uno que es precisamente que viaja uno de los vídeos que dura dos minutos a la plaza donde él vivía a la plaza de los Caños se llama así en Valencia también hay una fuente de los Caños y una parte antigua por la calle del mar al final etcétera bueno muere él se retira a esa casa porque tiene una dolencia hepática está agobiadísimo de trabajo ha trabajado más de la cuenta y su cuerpo se resiente pero él muere antes de que se declare la segunda república pero sin embargo las autoridades de la república no dudan en hacerle en organizarle un homenaje nacional sino también pero cuando muere y mirar en Córdoba lo está leyendo cuando muere se paraliza la ciudad todo el mundo rico y pobre porque es una buena persona era alguien que apreciaba muchísimo desde los taxistas se ponen tres pones los trabajadores de UGT le rinden homenaje o sea los sindicalistas de UGT le rinden homenaje van todos a desfilar delante de su feretro porque todos se sienten muy felices con sus pintores se sienten orgullosos de ese individuo y lamentan que un hombre con 55 años muera de manera súbita bueno entonces la república le hace le constituye un museo el actual museo de Julio Romero de Torre un museo monográfico que lo recomiendo porque es una preciosidad y cuando sale del museo no piensa lo mismo de ese español castizo que todo el mundo en mi generación rechazaba porque pensábamos que era antitético con esa idea de modernidad quizás también cumplimos años y nos volvemos un poquito más sabios menos tontos a la hora de ver el mundo en blanco y negro nos damos cuenta de que todo está lleno de matices incluso nosotros mismos pero ya me voy a dedicar a hacer couch bueno ese museo monográfico está en Córdoba y bueno está en consonancia con la ideología progresista del pintor para que no sepa vuelvo a repetir que en absoluto tenía nada que ver con Franco aunque Franco manipula sus imágenes en beneficio propio como no como todos los dictadores también lo hizo Hitler que denostó a Lava House sin embargo se aprovechó saco portido de todas las cosas de Lava House o incluso de los mismos pintores a los que trata de arte degenerado sin embargo muchos de los avances de los progresos que generan estos pintores se lo digamos se lo añade a su régimen bueno su estilo formalmente es bastante ecléctico de deciros y no puede ser reducido solo a un suma y sigue de huellas del pasado aunque se ve el greco se ven muchas cosas de nuestra tradición se puede identificar con diversos fragmentos y episodios la mayoría de sus cuadros este pintor esta identificación formal es tan importante como la iconológica iconográfica puesto que si los arquetipos del ideal de la mujer del pueblo y las específicas interpretaciones que de ellos resulta imposible de entender y valorar su obra porque es muy polémica y que tiene una proyección en el mundo de las culturas españolas del siglo XX muy grande sobre las raíces que configura el universo representativo de su pintura no deja de ser curioso que la mayor parte de los escritores españoles de fin de siglo que se fijan es que hubo una polémica lo mismo que encontré el otro día Solana con Sorolla uy Solana Zuloaga perdón Solana todavía no hablaba de él Zuloaga con Sorolla que uno de los partidarios como si fuera el Barça-Madrid bueno pues con este también tiene defensoras que darían la vida por él y detractores que dicen que es una caca y yo digo pero bueno qué pena que no hubiera televisión o tuvieran el Sálvame yo qué sé para qué rin para que se distrajeran pero aquí la toman con los propios pintores que a lo mejor los pintores entre ellos no tienen esa hostilidad ni son totalmente ajenos a esa polémica bueno pues con este tenemos otra historia parecida bueno uno ve que las imágenes populares que pinta este artista cordobés sean responsables nuestro país que en realidad de la idealización o sea de alguna forma este autor también o sea este artista también introduce la cultura europea como porque mirad el castigismo no el regionalismo que hay en esta época no solamente se retrotrae a la escuela que tenemos nuestra del siglo XVII sino y toda la tradición que viene después de Goya etcétera etcétera sino que también toma cosas de lo que está ocurriendo en Europa en ese momento aunque no admitan la vanguardia entonces realmente son introductores de los movimientos que está habiendo en ese momento en el exterior en un momento lo que pasa es que confluyen simultáneamente la cultura española y la pintura de Julio Romero de Torres y hay una doble una doble orientación cosmopolita y un y el castigismo o sea se quiere lo alto y lo bajo de ese momento histórico bueno que realmente ese castigismo que tiene el gitano no deja relacionarse con el greco tiene muchísimo la forma de sombrear mirad yo vengo de bella arte yo he movido estas manos he pintado mucho y pinto entonces cuando me fijo en un cuadro me fijo en la composición los colores determinadas cosas hay cosas que no te las da más que el conocimiento de haberte manchado que es lo que yo le reprocho a más de dos cuando hablan de arte que no se han manchado las manos y eso te da no sé hemos sido como albañiles pero te da otra visión de las cosas y yo a este señor con ese castigismo que hace esa forma de interpretar la sombra y tal que vio el greco totalmente que en esta época mirad el greco tiene un descubrimiento muy tardío todavía más tardío que Velázquez o sea aquí si realmente el descubrimiento de nuestra cantera de geniales pintores es muy tardía o sea tendrá un siglo y algo no tiene más y bueno como he dicho antes el vertu en los brillos negros se corresponde más con modas contemporáneas me imagino que se sabe tú de judea no sé y después y la captación de él 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 excluye un poco no es impermeable pero excluye la mirada al arte contemporáneo no es que da sensación de que no cierra el ojo a lo que está ocurriendo pero se pone topes por decirlo de alguna forma o sea él integra cosas del exterior pero con un con cierta con cierta exclusión de la vanguardia como he dicho porque en España la vanguardia no entra si no es a partir de 1930 muy tardialmente con respecto a Europa entonces porque el vanguardismo en España desconcierta bastante casi casi hasta la fecha pues yo cuando voy a alguna exposición y empieza la gente esto lo hace mejor mi hijo digo madre mía estamos todavía por ahí por favor estamos todavía por ahí todavía no sigo yendo y realmente hasta 1930 es cuando empieza digamos a filtrarse bueno alcanza la madurez de su estilo su discurso propio como he dicho antes en la segunda mitad de la a partir de 1910 y 1920 y es cierto que apenas no es que evolucione más tampoco sabemos tiene un momento álgido entre el día y el 20 no es que evolucione mucho más pero también sabemos que este señor está agotado físicamente que trabaja muchísimo me parece que tiene del orden de mil piezas catalogadas que significa que tendrá el doble sin cataloga y bueno quizás vive también en un mundo muy ensimismado de cierto inmovilismo y también reforzado por el éxito que alcanza que eso también le pasa a Zuloana en un momento al lado se pone a hacer como si fuera una fábrica pero yo también lo entiendo tenía tres hijos bueno se me olvidó contarlo antes que muere un hermano que muere el padre en 1895 y que uno de los hermanos lo sustituye en el museo el padre lo había rodado a todos no solamente de pintar dibujo y tal sino en el museo y tal bueno que en un momento se convierte en industria y entonces trabaja como una bestia y se muere súper joven porque no es que 55 años sean 20 evidentemente pero tampoco hay época de morirse pero claro si trabaja mañana tarde y noche pues acaba reventando como le pasó a Sorolla que con 57 años también le dio una hemiplegia y también se quedó sin poder seguir pues esto le da una afección de hígado y bueno pues se muere y bueno que a mucha gente le da la sensación como coge una especie de patrón y lo repite porque tiene mucho éxito da la sensación de que está dando la espalda al arte contemporáneo sin embargo en su pintura también se ve como diría yo un pozo de ciertas de cosas que incorpora que realmente es contemporánea a esa época y realmente pero lo que ocurre es que a principios de los 30 España muy convulsa y entonces se le impugna su pintura se le dice barbaridades y se le ataca por tres frentes bueno el de la vanguardia militante que realmente descalifica sus maneras tradicionales porque claro ve mujeres con las peinetas y bueno sí porque dice que tiene mucha influencia literaria porque es muy amigo de la generación del 98 sobre todo de Valleclán después está el realismo popular que tiene una fuerza extraordinaria durante la segunda república que ven su obra como una especie de idealización de la identidad nacional y el de la vida popular y tampoco le gusta demasiado y los que creyendo la validad del arte a servicio de la seña de identidad nacional o regional no aceptan los rasgos de complacencia casticista que tienen o sea esto en 1930 imaginaros entonces a él lo defiende con puño y espada Valleclán que es muy amigo suyo y uno lo defiende más otro lo defiende menos pero la mayoría lo ataca y entonces después lo defiende pero menos perde allá Manuel Machado pero bueno Romero de Torres no tiene tan buena estrella como otro de los grandes artistas en fin con otro del 98 no tiene nada más que Valleclán prácticamente y algunas intelectuales posteriores como Cancino Cancino Asens que es maravillosísimo él habla bien en su biografía dice que le estrecha la mano que lo conoce en Madrid no sé si era Al Pombo algún sitio de esto una cafetería esta famosa y que entonces dice que lo saluda muy correcto con acento muy andaluz y con unas manos grandes de torero dice que le da la mano con un afecto que para qué que le encantó después está Maroto Corpus Vargas incluso ellos tratan de ver la 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 tratan de entender el trasfondo que tiene porque tiene una pintura muy simbolista yo la veo muy simbolista que sí vale que tiene modernismo etc pero tratan de entender el trasfondo de la pintura más lo que lo que el trasfondo de la pintura que lo que la pintura misma dice pero la verdad es que voy a decir una cosa la mayor parte de los representantes de las nuevas generaciones lo pisotean así lo pisotean injustamente y todo eso ha dejado como un pozo difama que algo que algo queda ha dejado como un pozo el cual yo también he vivido y hasta que no lo he visto en directo no me ha enamorado totalmente lo que tiene y bueno y que lo desprecian con un sarcasm muy muy cruel espero que os haya gustado mañana volvemos con los premios Pritzker no me hablemos no me hablemos